Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La mesa de las organizaciones cívicas y populares del departamento de Arauca rechazaron la captura del Pastor Mora, integrante de la Asociación Campesina de Arauca. Los disidentes de las FARC habrían llegado a su finca. La mesa de las organizaciones cívicas y populares del departamento de Arauca rechazaron la captura por parte de las autoridades de Pastor Mora, integrante de la Asociación Campesina de Arauca en el área rural del municipio de Arauquita. Se presentaron unos hechos bastante lamentables y que nosotros repudiamos porque fue víctima un líder cívico y campesino, de la cual en una forma bastante atropellada el ejército lo retuvo junto a otras personas. Nosotros como mesa cívica pues estamos exigiendo la inmediata liberación de él, de Pastor Mora, que es un reconocido líder campesino, cívico, defensor de derechos humanos. Según el líder social, para nadie es un secreto que a las fincas de los campesinos llega cualquier actor del conflicto. Porque para nadie es un secreto que el campesino allá en la vereda, allá en la finca, llega el ejército, se acampa en su finca, el campesino les dice váyase y no se van. Llegan los otros grupos al margen de la ley, sucede lo mismo y entonces el campesino es el afectado y después es el detenido, el atropellado y el condenado. Y esto no se puede seguir presentando en la región. Entonces que los organismos de inteligencia y la fuerza pública realicen todos los operativos como es normal y constitucional dentro de sus deberes, pero no sometiendo a la población civil a esos vejames. Pastor Mora es un líder campesino reconocido en el departamento de Arauca y en la sociedad. Luis Pastor es un líder, reiteramos, reconocido, defensor de derechos humanos, líder campesino, toda su actividad ha estado de cara a la sociedad, a la población y entonces esta situación nos tiene bastante dolidos y sobre todo indignados por la forma en que se presentaron los hechos y ustedes lo observan en los videos que efectivamente son prueba de ello. Según Martín Sandoval, Pastor Mora estuvo todo el día en el municipio de Arauquita y regresó a su finca en el área rural cuando fue capturado. Pastor ese día estuvo todo el día en Arauquita y nos saludamos, estuvo en una reunión de presidente de la asociación campesina, ahí está el acta, están las fotos de esa reunión. Ese día él salió de Arauquita como a las 5 de la tarde, llegó a su finca, a su casa, que estaba sola porque ni la esposa de él estaba y cuando llegó estaban esos señores ahí y él pues como normal le dijo que se fueran, que no lo comprometieran, como igual cuando llega el ejército a una finca, a una vereda que se vayan y de todas formas como tienen las armas se quedan ahí, llegó el operativo, el ejército capturó a estos señores que nosotros no los distinguimos y no hablamos ni metemos las manos por ellos porque no los distinguimos, que supuestamente son de la disidencia de las FARC, pero lo único cierto es que Pastor es un líder campesino, defensor de derechos humanos probado a nivel municipal, regional, internacional y ahí es donde nosotros solicitamos a las autoridades, haga la investigación muy pronta, se libere porque si no pues el Estado también va a tener su repercusión porque este es un caso también internacional porque la asociación campesina tiene medidas cautelares también, es un poco como la experiencia que me sucedió a mí. Según los campesinos del sector, los disidentes de la FARC llegaron a la finca de Pastor Mora y permanecieron por un tiempo cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Gracias.